Y me encuentro en la ciudad de Palmira, me di este viaje, estamos bastante cerca de la ciudad de Cali pero yo creo que vale la pena porque llegué a Nihau Walk porque voy a probar el California Camarón Cream un sushi lleno de sabor con un camarón cremoso y un topping de ceviche de mango entonces, ¿qué esperamos? ¡A probarlo! ¡Suscríbete al canal! ¡Muchas gracias! Y este California Camarón Cream se ve poderoso, bueno voy a hacer una aclaración me recomendaron para poder que se viera bien bacano esta presentación pero, pero, la presentación es totalmente diferente, en una caja que se dieron exclusivamente para el Sushi Master que ustedes van a ver ahorita y no puedo dejar de resaltar para acompañar esa limonada de coco que está deliciosa entonces, yo creo que mucho hablar, un poco comer, llegó la hora de probar este Sushi y terminamos aquí en Nihau Walk, pero antes, antes quiero que conozcan como es la presentación la que ustedes cuando vengan van a poder disfrutar, así se van a ver los rollos con sus respectivas salsas para que puedan disfrutarlo acá, para que lo puedan disfrutar desde casa en serio, este Sushi tiene ese topping que le da ese sabor diferenciador de varios de los que yo he probado vale mucho la pena, dense el viajecito de la ciudad de Cali hasta acá y de paso, pues salen de la capital, de la Sultana del Valle entonces, yo creo que voy dejándolos en esta ocasión, porque voy a ver si consigo más sushis para probar porque estamos en Sushi Master 2022 ¡Chao! ¿Sí? . Gracias por ver el video.